¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a mi canal! Yo he tomado así, pueden hacer un círculo, un cuadrado, lo que más les guste, y lo he pintado en forma de carrera, porque es así. Bueno, y vamos a proceder con la letra aquí, cortada, que les he mostrado como se hace en otro video. Y ponemos tres, quitamos y pegamos. Así. Y así procedemos con la demás, hasta tenerla toda completa. Miramos que quede en la posición que nosotros queramos. Ejemplo, yo lo pongo así. Así es mejor para poder ver dónde lo van a poner, y no se equivoquen. Listo. Así seguimos, hasta tenerlo todo por completo. Ya se me ha acabado la velita, por aquí tenemos una. Ponemos y seguimos. Listo. Aquí está. Es el número uno, un añito que cumple el niño. Yo la letra la he pintado, le he dado un poco de brillo. Y luego, por atrás lo he dejado así. Como lo vamos a pegar, no se va a ver. Vamos a poner esto un poco más abajo. Ponemos esto aquí. Y de último, ya para terminar, ponemos esta ahí. Bueno. Listo. Ahí está. Todo está así. Así ha quedado. La usaremos para pegarla en la pared. La pegaríamos con tejido de cara. Tendríamos que utilizar bastante para que no se nos caiga. O para más fácil, podríamos clavar con un clavito. Así, con cuidado. Por aquí. Y listo. Esto es el nombre del niño, y aquí un año significa. Bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye.